Una tarde polvorienta Y aquella fecha maravillosa Juramos amor eterno Pero que lindo veiramos Disfrutamos Al lado de los eternos Intercontinentales y consagrados Guapos, los guapos Del centro Y con la garantía De Heidi Producciones Con Francito Y Alexito Quispe Sin guapos del centro No hay diversión No hay deporte No hay fiesta No hay deporte 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 A ver, a ver, Alejandro Uribe, y esposa, Daría Orellana, en Zicaya, y en Huánuco, Clemente Arias, y esposa, Nilda Fulca. Salud, salud, Oridia Núñez, Guaranja, e hijos, descansen en paz, Julio Campos Ávila, desde el cielo, derrama sus bendiciones, a toda la familia santiaguera. Pasa la cervecita, y solda Chávez Ramos, el profesor Gerson Barrientos, y la señorita Mérida Barrientos, Así es la vida, Judy Sinsen, Jordan, y Mary Flores Sinsen, Auray, Reinaldo Verástica, y esposa, Lila y Auri, Jonathan, Natalie, y Jimena. Luna y Auri, y esposa, Paulina Galarza, hijos, toda la vida en Aco, Luis Bullón, y esposa Carmen Mendoza, y su ingreída Violeta, en Sarro de Pasco. Así, Kevin Ramo Porta, en Huancayo.